Es de maquillaje, donde estamos acabando de arreglarnos todos. Yo lo que me gustaría es enseñaros un poquito la parte del control, la parte que no se ve del 59. Bueno, acabamos de llegar a control de sonido del 59. Imaginaros la maquinaria que tienen que mover los compañeros de sonido. Esta es la mesa de trabajo de ellos, solo para el programa del 59. Aquí veis que está el micrófono mío, el del invitado y el de los tertulianos. Bueno, si me acompañáis os intento acompañar justo al otro lado, que es donde está Realización. En este rinconcito de aquí que vais a ver ahora mismo, donde se sienta Iziar, que es la directora del programa. Y desde aquí me da las órdenes por el pinganillo para que yo pueda ir jugando un poquito, dando paso a los analistas y los invitados del programa. Hola, ¿cómo te llamas? Hola, muy buenas, yo soy Marto. Marto está trabajando, es uno de los compañeros de informática que nos hacen un trabajo extraordinario a todos los compañeros de la tele, porque sin ellos es muy difícil empezar a trabajar si no tenemos un ordenador en condiciones. Y esto es realmente la maquinaria de la realización del programa de 59 segundos. Un montón de pantallas que controlar y un montón de chismes también que ir tocando. No, estás tímido hoy. Hola. Para mí lo más complicado de un programa de televisión que es hacer la parte de la realización. Como ya me estaban llamando me tengo que ir. Un beso fuerte. Quiero disculparme por la brevedad del vlog, pero espero que el siguiente tenga un poquito más de tiempo para dedicaros. Familia, un besito grande. Os quiero. Hasta pronto.